a todos ustedes bienvenidos a Calla y Escucha en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo. ¿Cómo nos vea el mundo técnico operativo moralmente? No nos importa. Aunque nos vean, no es lo importante. O aunque creen fake news sobre uno, no importa. Solo hacen fake news sobre los trascendentes. Ah, don Mauricio Ibai. Un gusto. ¿Cómo le va, eh? Buenas tardes. ¿El gusto es honesto y orgánico? Sí, por supuesto. Le tengo una pregunta. ¿Vamos a hablar hoy de Pulido? También. Bueno. En segunda, segunda parte de lo que ha. Dos favores. Sí. Que no grite y que sea objetivo. Uuuh. Mire, le puedo. El otro día lo viste el. Le puedo. Le puedo. Déjeme lo saludo, ¿no? Le puedo cumplir uno. Déjelo saludo, ¿no? Porque como se merece. Pero ahorita. ¿Cómo le va, eh? Me 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 pregunta mucha gente si usted va a renunciar hoy. A ahorita lo voy a decir. A su carrera de periodista. Ah, ahorita lo voy a decir, sí. Sí, por favor, porque eso de fake news. Sí. No tengo mis asegúes. ¿Sí lo dijo? No tengo ninguna. Yo digo que sí lo dijo. Aunque, ¿sabes qué? Pero. No tengo ninguna carrera periodística. Me metí, me metí un clavado y no lo encontramos jamás. Ah, muchachos, a ver, empecemos, vamos a hablar de lo que usted me ha preguntado, Jorge. Porque me han preguntado, yo te pregunto a sí, porque es muy probable que lo hay que lo hayas dicho. Al minuto nueve que empecemos a hablar de Alan Pulido, empezamos, les voy a decir. Ah, hasta por minutos. Es que sabe que sí. Empieza al minuto nueve porque es un número de. Perfecto, perfecto, sí, está bien, está bien. Le puedo, le puedo, le puedo prometer una cosa. No te traves, no te traves. No voy a gritar, pero objetivo no soy, yo soy subjetivo argumental. Bueno, ya se queda o no se queda en el Guadalajara. Y usted se queda o no se queda aquí. Ahí, escucha. Ahorita se lo digo, don Pietro, usted está pero urgido, ¿eh? Urgido. La cosa pinta bien, no está nada decidido, pero yo creo que entre hoy y mañana quedará ya todo resuelto. No me voy de vacaciones, me quedo aquí a a checar todos los los detalles, que todo esto se concrete, en caso de que sea afirmativo, que obviamente es lo que deseamos, empezar a planear lo que es todo la la pretemporada, ¿no? A ver, don Jorge Pietrasanta, usted que es de los chiva hermanos, no de los chilla hermanos, porque usted es más viejo si le tocó el campeonísimo. Bueno, más o menos. A ver. No hay. ¿Por qué Guadalajara no ratificó a Tena antes? No lo ha ratificado todavía. ¿Por qué se ha tardado Guadalajara? Mira, no sé si se tarde o no. ¿No se equivocan en eso? No, ya ya empezó a trabajar Ricardo Peláez, lo primero que hizo fue renovarle el contrato al Chapito Sánchez hasta el dos mil veintidós. Lo de Luis Fernando Tena a mí me suena y lo decías muy bien ahorita que lo estábamos escuchando, Mauricio. A mí me suena que ya al decir que no me voy de vacaciones me quedo aquí. En su expresión no verbal se ve tranquilo. Nos está diciendo que está tranquilo que él va a ser el técnico. Pero no Guadalajara se equivoca al no haberlo ratificado desde antes. No. Te voy a decir por qué no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué no. ¿Me va a gritar? Porque no, nunca. Ok. Porque quieren hacer todo en orden. Ok. Primero presentar al director deportivo o presidente deportivo. Primero Ricardo Peláez. Ay, por favor, si ya sabemos quién es. Y en esa presentación y en esa presentación seguramente ahí va a ratificar Ricardo Peláez a Luis Fernando Tena. Y me parece bien, me parece bien hecho, ¿Eh? Por parte de Guadalajara. Si le tuviera confianza. A ver, señores, dejémonos de hipocresías. Dejémonos de hipocresías y no voy a gritar porque ustedes. Yo hipócrita, sí soy, aquí sí lo soy. Y a mí me dijeron que lo sea y con usted, usted y yo somos hipócreras, pero nos entendemos bien, ¿Eh? Exacto. Está bien, no pasa nada, ¿Eh? Guadalajara debió ratificar ya Tena desde antes. No. Ya a punto. Ya sabemos que Peláez, pues ahí lo hemos visto, pero oficialmente tiene que llegar. ¿Tiene una incertidumbre? ¿Incertidumbre para quién? Para ti. Para ti, que todo el tiempo estás pensando en Chivas. Para ti, ¿Para quién? Porque usted está mi corazón, ¿Eh? Pero a ver, ¿Incertidumbre para quién? Para el aficionado. Ah, el importante es el futbolista y los futbolistas se fueron. Ah, el aficionado no es importante. Sabiendo quién va a ser su técnico. El aficionado no es importante. El aficionado es importante para otros. No. Ah. No para. No para una decisión o para tomar una decisión. No voy a contradecirlo. Como la del técnico. No voy a contradecirlo porque tampoco voy a defender a los chilleros. Pero está bien. ¿Tú crees que la. No es importante. No duerme. No, exacto, no puede dormir porque no les han dicho si sigue el. Depende. 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 El fútbol no es lo más importante de la vida. No. Está bien. Pero supongamos que nuestro nicho, nicho. Si quieren saber quién, si se va a quedar tena o no. O sea, eso lo quieren saber. No es una duda legítima. Yo pienso que les interesa más saber, por ejemplo, si se queda o no Alan Pulido o si ya se va a la Chofis. Pero Alan se va a quedar porque tiene un año de contrato. ¿Quién sabe? Ok. ¿Quién sabe? O sea, usted dice que por la Chofis no duermen. No, no, yo creo que les interesaría más. Ok. Pensar ahorita en eso. Y me parece que si hiciéramos una encuesta con la afición, la mayoría diría, pues a mí me parece que sí se va a quedar. A ver, da la impresión por el lenguaje no verbal y las declaraciones de Tena. Sí. Que se va a quedar. Sí. Mira, si si él se fuera. Ajá. Si ya supiera que esto se acabó, Luis Fernando Tena, uno, no se detiene a hablar con los reporteros, con los periodistas. Ajá. Esa es la más importante. Porque no sabría nada. Dos. Habría dos, tres. Estaría en este. Los que los que haya. Está bien. En este momento estaría abordando un avión para irse de vacaciones al vecino que diga que tú digas. El ocho de diciembre, según reportes de Jesús Bernal, el ocho de diciembre, como muchos otros equipos del fútbol mexicano, estarán presentándose a su pretemporada. Poco de vacaciones, entonces. Pues del veinticinco al ocho no queda mucho ya. Trece días. Trece días, exactamente. Don Jorge Pietrasanta, esta pregunta es muy importante para usted. Quiero que me responda con toda sinceridad. Yo así soy siempre. ¿De verdad cree que Tena los va a sacar de esta? Que los va a meter a Liguilla. Sí. De verdad. Sí. Sí, sí lo creo. Oye. ¿Usted está de acuerdo que se quede Tena? Sí, sí, checaste los números. ¿Cuáles fueron los equipos que mejor cerraron el torneo en las últimas cinco fechas? Claro, contra Juárez once. No, no, espérame. Estoy preguntando algo. Estoy preguntando algo. Las chivas, numéricamente las chivas. No me respondas otra cosa. Ahora vamos a ir más allá. No nos quedemos en esto. Numéricamente las chivas. ¿No? Numéricamente una de las chivas. Sí. Doce. Pero a ver. Doce de quince. Fue mejor que el Monterrey inclusive que se metió a la liguilla. No, Monterrey se metió a la liguilla. Entonces, si un técnico. Ya empezamos. Me pediste, me pediste, Mauricio. Perdóname, no, Jorge, perdóname, perdóname. Es que sí, de verdad. No, tú sí me hiciste rey del sábado, pero ahorita. No, 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 Álvaro tiene toda la razón. Es que ¿Cómo? No, pero Jorge tiene toda la razón. O sea, un técnico. Monterrey archivas. Que cierra como como el mejor en las últimas cinco fechas. No, Jorge Pita Santa. Que tiene al líder de goleo, le vas a decir a su técnico que se vaya. No le quiero gritar, es que ustedes me enervan. Me enervan porque son bien alcahuetes. Bien alcahuetes. A ver. No, no, no. A ver, vamos a ver. Cuando Chivas lo asume Tena, después de que se va Tomás Boy, del cual tú dices que no trabaja. Era un desastre el equipo. Ok, perfecto. Era un desastre. Llega también el turco. Chivas no tenía posibilidades de sí mismas de clasificar a la liguilla. Sí. Y no las consiguió. No, pero estamos hablando del cierre ya con el Fernando. Está bien, Jorge Pita Santa. Pero yo lo que quiero es que usted no se engañe. El partido con Tijuana, pero si no estaría en la liguilla. Si cascabaleó contra Tijuana, contra América, ¿Qué fue? No, pero América, ¿Qué fue? Venía veinticuarenta y ocho horas. Tenía cuarenta y ocho horas. Cuarenta y ocho horas. ¿Y qué haces? ¿Cómo hubieras jugado ese partido? No, no. Para atrás. Y no lo jugó para atrás. Pero a ver. Le metió riesgo, no. Yo no puedo. A ver, yo no puedo. Le queda minuto y medio en el programa. Sí, sí, espérate, sí. Porque ya se va. Minuto y medio se va. A ver, a ver, yo no puedo calificar el trabajo de Fernando T en esta temporada. Ah, no lo puedes calificar. Escúchame, escúchame, no puedo calificarlo incluyendo el partido de América. Sin el de América podemos entonces hablar. OK. ¿No? Entonces iba llegando. Sin el de América. Le pones un atenuante. Claro. Yo le voy a poner atenuantes al de Juárez, porque cuando iban once contra once, Juárez iba ganando, si no es por el arbitraje que apuñala Juárez. Cierto. Cierto. Eso es cierto. Cierto. Once contra diez. También es cierto. Hasta el noventa y cuatro cae el gol de Molina, ¿No? Pero lo ganó. No no lo podía ganar. Pero lo ganó. Pero no lo estaba ganando. No. En circunstancias normales no lo estaba ganando. Inclusive por momentos era mejor Juárez. De acuerdo. Contra Toluca, el peor Toluca de la historia. Y contra Veracruz. O sea. ¿Y por qué te brincas Querétaro? La mejoría. ¿Por qué te brincas Querétaro? Ah, perdón. Y contra Querétaro que lo exigió en cuatro minutos. A ver, aquí veo al Querétaro en la liguilla. En cuatro minutos lo exigió. Lo veo en los que van a recibir la vuelta, ¿No? A ese le ganó. Y a ese lo tenía tres cero contra la pared. Tres cero contra la pared, los tenía. Y falló un penal. Ese partido hubiera quedado tres tres. Y se te olvida. OK. Contra Monterrey no ganó. Contra Tijuana lo perdió. O sea, de verdad. Y esa fue la derrota. Ustedes dicen que hay una mejoría, pero yo les digo, sí, una mejoría contra Chafas. Pero si ganó doce puntos de quince. Antes contra equipo Chafas tampoco ganaba, ¿Eh? Y porque, a ver, pero espérame, ¿Por qué no clasifica la liguilla? Tú pusiste Monterrey. Tú pusiste Monterrey. Porque el turco sí pudo, y te ganó. Porque ganó, bueno, de los once puntos le alcanzó para clasificar. Porque. Así de fácil. Su mejoría es relativa contra ese tipo de. ¿Cómo va a ser relativa? Caramba, te acabamos de dar los números. Sí, pero vamos más allá de los números. Vamos al análisis. Tres con nueve. Se va usted, se despide hoy aquí. Minuto nueve. Por eso. Minuto nueve. Vamos a eso. Cuatro. Al funcionamiento mejoró y mejoró mucho el Guadalajara. ¿Con qué equipos? Contra el que sea. No. Contra Tijuana ¿Qué pasó? Contra esos equipos no ganaba antes, ¿Eh? No se veía tan bien como antes. Ok, claro. Voy a grabar el momento, ¿Eh? Porque tú lo traes contra Tomás Boy y lo respeto, no pasa nada, ¿Eh? No pasa nada. Yo no la traigo contra nadie. Me está grabando ya. Ya. Bien. No, permítanme un segundo. Ayer, desde el sábado, surgió una cosa que me da, me llamaba mucho la atención, me daba mucha risa. Un ¿Qué problemas tiene para grabar? No encuentro, ya lo encontré. Ahora sí. Ahora, dale, dale, ¿Q? Jorge, la edad, la edad ya no le da para algunas cosas tecnológicas. Lo que pasa es que no me puse los lentes. A ver. Pero ya. A ver. Voy rápido. Voy rápido. Voy rápido porque tenemos muchos temas. Ay, ay, ay. Surge un fake news sobre mí y me llama mucho la atención porque me enorgullece, porque me lo decía un analista político, amigo mío, me decía, sobre gente intrascendente no hay fake news. Surge un fake news muy ingenioso en donde supuestamente yo decía que renunciaba a mi carrera periodística. Primero, yo no soy periodista, yo soy comentarista deportivo. No son mis palabras. No tiene usted vergüenza. Segundo, yo no lo dije, pero está bien. Pero ¿sabes qué? Ahorita voy a lo pulido, papá. ¿Sabes qué? Yo decía cómo me subo desde ayer, cómo me subo a este tren del ma, porque está bueno, cómo me subo y viralizo con mi community manager, con Mario Olavo. Con algo que dijiste. Entonces dijo. Algo que dijiste. Decía Mario, no nos podemos subir. Y el chatón Enriquez se lo manda al ampulido y pulidito, pulidito le contesta. Gracias chatón, gracias pulido por hacérmela bueno. Y ahí me subí. Y se subió medio tiempo y se subió récord y en fin. Gracias por ese fake news, porque quiero decir que soy una persona legendaria y trascendente. ¿Te vas o no te vas? No, porque no, yo no lo porque yo sí me acuerdo haberte escuchado. Jamás dije eso, no son mis palabras. Ya que no te vas y tiraste todo ese choro. Ya puedo dejar de grabar ya. Si sabe cómo a ponerle que ya. Entendamos aquí que la noticia no es Álvaro Morales, la noticia es Alan Pulido. ¿Por qué? Me permite. Porque igual en tantos, ¿No? Doce goles. Quiero que escuche las declaraciones. Calle y escuche. Y hay que reconocer lo que ha salido. Las declaraciones. Porque es muy fácil decir, ah, sí, ¿Cuántos de penal? No, no estoy gritando, no estoy gritando. Ese no es tu tono de voce. Nada más es que reconoce. Estás, mira, la vena. A ver. Nada más te pido de favor que reconozcas el trabajo de Alan Pulido. A ver. No lo va a hacer. Quiero que escuchen las declaraciones. Y ahorita digo lo de Alan Pulido. Y yo también voy a decir. El co. También. Campeón de goleo. A ver. A ver el co. Aunque fíjese nada más. Ya lo voy a decir de una vez. Lo voy a decir de una vez. Encontré un reglamento de la FIFA para dirimir en torneos. Ya, ya leímos tu payasada en Twitter. Ay, mi payasada. El promedio de minutos de minutos y goles favorece a Quiroga. Quiroga todos sus goles fueron en movimiento. Pulido marcó cuatro penales que no debían contar como penales. ¿Por qué no? Porque no eran penales, se los marcaron a la Chivas. No eran faltas. Se los regalaron. ¿No? Perdón, yo no. Ahora. Yo no quería gritar, pero me apasiono. Otro de. Es que me apasiono, perdóname. Gritón. Sí. Otro de tus argumentos estos de que de penales valen lo mismo. No. No, valen exactamente lo mismo. No, en el análisis superior, no. Oye, entonces. Otro de. Otro de. Entonces el entrega no sirvió de nada porque no llegó a Liguilla. Más a mi favor. No sirvió de nada. Oye, un equipo que no llega a Liguilla tiene un campeón de goleo. No, no. Más a mi favor. Es para reconocer y admirar el trabajo. A ver, ¿Quién fue mejor delantero? ¿Quién fue mejor delantero? Los dos igual. No. Quiroga. 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 Todos los goles en movimiento. No se lo regalaron con penales. Cuentan igual los goles. Seis goles de poder, además. Cuentan lo mismo los goles. Yo no quiero gritar, pero tú, como dice Toráño, tú me provocas. Tú grita lo que quieras. Está bien. Mira, a ver, ponme esto. Ponme esta gráfica, por favor. A irte del. Los goles de Pulido. ¿Qué estudiaste? ¿No estudiaste periodismo? Yo soy, no, yo, yo estudié la vida. Estudiaste periodismo en la UNAM. No. No engañes a la gente. Estudiaste periodismo en la UNAM. Eres periodista. Yo estudié comunicación, que es diferente. Te tendrías que ir hoy. Estudié comunicación. A ver, los goleadores del torneo, dieciocho partidos. Vea los minutos de Pulido y vea los de Quiroga. En menos minutos, la frecuencia de gol. Vea cada ciento veinticuatro minutos. ¿Eso qué? Quiroga era mejor. ¿Pulido? No. Pulido le regalaron cuatro penales. Si yo le regalo cuatro penales a usted. Goles, doce y doce. Nada te garantiza. Usted los fallaría, pero supongamos que los mete. Supongamos que los mete. Usted. ¿Por qué aseguras? ¿Por qué aseguras que Quiroga los hubiera metido? Si le hubieran dado esos cuatro penales. No, 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 Pietrasanta. Pero Pietrasanta no está ahí en la competencia. En la competencia está Quiroga. ¿No lo consideras capaz de meter cuatro penales? Sí, los meto cuando quieran, pero no soy, no es el tema. Dudo, dudo, mira, no cree en ti. No, lo que pasa es que ese no es su trabajo. Si es el trabajo de Quiroga y de Pulido. A ver, ¿confías que Pietrasanta metería cuatro penales? No, es que le estás dando muchas vueltas. No, no. No confía en ti. Cría cuernos. No, no. No, no. ¿Cómo decía tu madre? Lo he hecho en muchas ocasiones, pero no ahora. No lo he hecho en muchas ocasiones, pero no ahora. No confías. No, 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 estás mal. Estás mal. Quiero que escuchen las declaraciones de Alan Pulido. A ver, el mejor delantero fue Quiroga. Quiroga todavía puede ser, puede ser el supercampeón de goleo. Eso no existe. Sí existe porque lo creo yo. Eso no existe. Y yo creo conceptos para esta industria. A qué me importa lo que tú creas. A mucha gente. ¿Ah, sí? A mucha gente que me escribe todo. Yo veo otra cosa acá, eh. Yo soy amado y odiado. Yo soy el ave de las tempestades. A mí, o me quieren santificar, o crucificar, pero sí somos las leyendas. Y los top. Así es. A un loco. A ver, don Jorge Pietrasan. Ahora el tema es quién va a controlar este monstruo, ¿No? Si usted le regalan cuatro penales, porque además se lo regalaron. No eran penales, no debieron marcarse. Bueno, eso no es culpa de Alan Pulido. Llegó, dejó atrás los brinquitos y pum, para adentro. Mira nada más. ¿Cuál es el problema? Mira nada más. ¿Por qué no ganó él por sí mismo? No ganó por sí mismo. Que no es tan buen delantero. O sea, que metió los goles, le pegaron los dos al mismo tiempo con otro compañero. Co campeón. Campeón de goleo. Co. Campeón de goleo. Co. Y tiene el el mismo mérito de Quiroga de hacer los doce, pero más con un equipo que no clasificó a la línea. Tiene mayor mérito, Mauricio, los doce de Quiroga, que no le regalaron cuatro penales, sino que todos fueron por sí mismos. Que cuentan lo mismo. Ese mayor mérito para ti. No. Ah, es más fácil anotar de penal o no? Pero no para quien. Es más fácil. Escúchame. Anotar de penal. Escúchame. O no. No, no es más fácil. Bueno, cuando me dejen responder. Perdóname, Mauricio, pero pues es que me quizás. El el mayor mérito para ti es de Quiroga, ¿No? Para ti. Ajá. Cuando entreguen. Mira estos goles de Quiroga, por sí mismo. Cuando entreguen los balones de oro, no le va a tocar. Está bien, porque el balón de oro. No le va a tocar. El balón de oro lo organiza Univisión, ¿No? Con la Federación Mexicana de Fútbol. Es la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol. Transmite. Pues tienen que darle al mercado mexicano. ¿Qué? Por eso. Así como Pulido aparece en el póster principal. Ah. Para incauto. Oye, ganaron los penales. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión se lo dieron a Johan Fano. Está bien, era co-campeón. Co-campeón. Cuando el Chichar. Entonces. Y a Hércules Gómez y al Chicharito. Pero no fueron los campeones absolutos. El co-campeón. Está bien. No, no vale. Pero para dirimir. Y hay un argumento de la FIFA. No, no vale. Yo les traje goles. No veo los documentos, ¿Eh? Se lo puse en Twitter, checa el Twitter. No tiene Twitter, no sabe manejarlo. Pero a ver, yo no he visto ese documento. Una cosa es que lo hayas puesto, otra cosa es que esté en la FIFA, el reglamento de la FIFA. Ahí está. No, no, no. Ahí está. Dame que artículo, inciso que. A ver. A ver. A ver. Para dirimir al campeón de goleo. Porque. Porque a muchos pueden marear, ¿Eh? Pero no a todos. No todos nos vamos a. Medio de minutos. Bien. Está el documento. Está en Twitter. No, no, no. En puse. No pusiste el documento. Me lo pasó. Le mando un saludo, por cierto, me lo pasó mi gran amigo y hermano, Rodrigo López Jurado, que trabajó en la Federación Mexicana de Fútbol, le mando un saludo, y que va. Tipazo. El que más sabe de las reglas. Pero, pero es la, el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol o de la FIFA. Ah, pues la FIFA gobierna el fútbol o no. Por eso, pero tu amigo es de la Federación. Para dirimir. Si sabes que cada federación tiene sus reglamentos o no lo sabes. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero FIFA es lo máximo. Entonces, a tu amigo, a tu amigo. FIFA es lo máximo. Que te instruya en eso. A Rodrigo López. FIFA es lo máximo. Don Jorge Pietrasanta, por más que usted quiera defender a Pulido, sus goles no les sirve. No, hombre, no, no, no. Lo defienden sus doce. A ver, no es defenderlo, es reconocer el gran trabajo. Y gracias por el fake news, porque me hace más importante. Eso tú dices. Porque, porque ese video se borró, no sé por qué. Se borró. ¿Quién lo borró de cuál video? Tú. Tú. Es que yo no digo ni esas palabras, incluso la sintaxis. Es que lo hice, yo sé que lo hizo un chillarmano, porque no saben de gramática, de sintaxis, de voces pasivas, de conexiones. Espérame. Pero dije, está bien, que lo hagan. No son los únicos fake news que hay sobre mí. Hay varias páginas de la América, hay fake news positivos. En donde me ponen que yo digo cosas. Y tú crees que nada más. Pero no las digo. ¿Usted tiene fake news? Pero claro. ¿Qué fake news tiene usted? Dígame. No sé, pues ahí va, ahí, chécale en internet, hombre. Jorge Petrasanta, no sea envidioso. Y hay cuentas, hay cuentas falsas. No me quite mi tónder de mi fake news. Ah, no, pues. Después le invento yo fake news a usted. No, sí. ¿Cómo es envidioso, Petra? No soy envidioso, caramba. Chéca. Tú, tú crees que. También me hacen fake news. ¿Tú crees que este negocio nació cuando tú naciste, cuando tú empezaste en esto? Cuando yo. Ya llevaba muchos años. Don Ángel. Muchos años cuando tú llegaste, ¿Eh? Don Jorge. Don Ángel. Bueno, eh. Bueno, era mi maestro, pero sí está bien. Don Jorge. Ángel Fernández. Sí, sí, claro. No, tranquilo, tranquilo. Don Jorge. Cuando yo nací, nacieron todas las flores. Ja, 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 ja. Encuesta. Póngale la encuesta. ¿Quién es mejor campeón de goleo? Quiroga Pulido. Ay, los chillarmanos votando, ¿Eh? Y ven. Mau, no la ganas hoy, papá. No la ganas hoy. No, no, no. ¿Qué tienes que decir a esto, eh? Ahí están votando los chillarmanos. Ah, no, no. Están votando la masividad.